Maestro, música. Fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan rosas y se autorotan, tengo todo lo que quieren aquí acá, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la pone al día, no ven a las atrevidas. Fuman, toman y se arrebatan, moven 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 y se Me pongo más rápido y la toco rápido, de esos voces voy yo me mojando para catálico, se lo cuento rápido y se lo saco rápido, de hecho el polvo mágico que el anejo en panico. Me pongo más rápido y la toco rápido, de esos voces voy yo me mojando para catálico, se lo cuento rápido y se lo saco rápido, de hecho el polvo mágico que el anejo en panico. ¡Otos amores! ¡Otos amores! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!